Hoy, domingo 3 de mayo de 2020, se ha anunciado que tenemos ya 15 días sin nuevos casos de coronavirus en la provincia de Nuevo Brunswick. Y no solamente es una buena noticia que no hay nuevos casos, sino que los 118 casos que teníamos hasta el día de hoy han sido todos resueltos. Es decir, que estas 118 personas ya se han sanado de Nuevo Brunswick. Esto significa que al día de hoy, 3 de mayo de 2020, no hay ningún caso de coronavirus registrado en esta provincia de Nuevo Brunswick en Canadá. Ya había anunciado en un video anterior que ya se han iniciado a levantar las restricciones por la pandemia. Ya había comentado que ya abrieron los campos de golf, ya se puede ir de pesca, ya se puede ir de casa. Y se está hablando de abrir los daycare y también las escuelas primarias, donde no se van a permitir más de 15 estudiantes y donde no se va a penalizar a aquellos padres que decidan no enviar a sus hijos a causa de la pandemia. Nuevo Brunswick en Canadá ha liderado la batalla en contra de COVID-19 y es una de las provincias canadienses que tienen mejor números en cuanto al manejo de esta pandemia global. Se ha advertido a la población que no cantemos victoria, que esto no significa que ya podamos volver 100% a nuestra vida como lo era antes de la pandemia. Hay que seguir con las precauciones, las fronteras se mantienen cerradas y recomiendan seguir con el distanciamiento social, lavándonos las manos y evitando muchedumbres. Muchas gracias por observar este video, si te gustó suscríbete a mi canal, dale manita arriba, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y será hasta un próximo video.